Desde el día en que nace, debe existir coparticipación de los impuestos y tributos fiscales, entre el Estado y el individuo. Los dineros para jubilaciones, pensiones, etc., incluyendo el seguro para los ancianos, deben salir de la producción en su estado primario y del consumo al repartirse al pueblo. Así cuanto más se consume más se ahorra dado que el individuo tendrá derecho a coparticipar de los impuestos. A mayor grado de consumo, mayor grado de producción, a mayor grado de consumo y producción mayor girado de impuestos, más ahorro nacional. Del ahorro nacional saldrá todo el dinero necesario para el seguro de los ancianos. Véase capítulo 53. Todo anciano debe tener casa propia y una pensión para vivir, es criminoso encerrar a los pobres ancianos en horribles asilos que parecen pocilgas para cerdos. Todo anciano ha vivido y por ello ha consumido y ha producido, los impuestos a la producción y al consumo constituyen un abono para la ancianidad. Todo anciano por el hecho de haber vivido y trabajado es claro que ha producido y consumido. Todo anciano debe tener derecho a una pensión y a una casa para vivir decentemente. No es una limosna lo que se le da al anciano, el anciano tiene derecho a reclamar sus derechos. Los asilos para ancianos parecen más bien cárceles inmundas donde se encierra a los infelices. El anciano debe tener derecho al seguro social pero el seguro para que sea seguro y pueda resolver el problema de la ancianidad debe pasar por una transformación porque así como está no sirve. Mientras existan por la calle infelices ancianos vendiendo loterías, cacharros, periódicos, o mendigando de puerta en puerta, existirá un terreno fértil y maravilloso para que en él germine la flor abominable del marxismo-leninismo. Es una vergüenza para la sociedad que a sí misma se aprecia de civilizada, permitir que los ancianos trabajen o mendiguen ciegos y viejos por las calles para no perecer de hambre. Hoy en día el seguro social no está sirviendo para nada, sólo mediante una transformación verdadera podrá el seguro resolver este difícil problema de la ancianidad. El sistema de ahorrar gastando, véase capítulo 53, permite mediante los impuestos a la producción y al consumo, el ahorro individual y nacional con el cual cada individuo tendrá derecho al seguro por ancianidad. Es estúpido querer resolver el problema de la ancianidad en forma aislada. Se necesita estudiar todo el engranaje económico y transformar el seguro a fin de que realmente pueda ser seguro. Los ancianos necesitan pan, abrigo, refugio, medicinas y médicos, sanas diversiones, etc. Hoy por hoy todavía la democracia no existe y no existirá mientras no se haya resuelto el problema de la ancianidad. Necesitamos crear la democracia legítima porque la democracia actual no es democracia. Capítulo 44 El descuento al salario. Todo descuento al salario resulta pernicioso porque crea de hecho el sueldo nominal que conduce fatalmente a la baja estandardización del nivel de vida llevando al trabajador a la miseria y al descontento. El descuento de la remuneración del trabajo como único medio para cubrir las necesidades económicas y jubilación de las personas, denuncia egoísmo de los poderosos y crueldad y falta de inteligencia de los gobernantes. Está ya demostrado que el aporte tripartito, trabajador patrono a estado no constituye una verdadera garantía económica para las cajas jubilatorias, pues éstas en muchos países llevan realmente una vida precaria y difícil, cuyos déficit van en aumento año tras año. Debemos distinguir entre el salario nominal y el salario real, el salario que cobra el trabajador es realmente un bluz, porque lo que ciertamente recibe no es el salario que se le asigna, sólo recibe un salario nominal que no le alcanza para cubrir sus necesidades. Los gobiernos deben calcular con acierto sobre una materia imponible que rinda el caudal monetario suficiente para sufragar todos los gastos que demanden las necesidades sociales. Así como el padre de familia necesita crear y manejar el presupuesto de familia, así también el estado debe crear y manejar sabiamente el presupuesto de la nación. Así como el padre de familia debe sufragar todos los gastos de su mujer y de sus hijos, así también el estado debe sufragar todos los gastos de la nación, incluyendo entre éstos, las jubilaciones, pensiones, etc. Necesitamos un real presupuesto para el seguro social, nuestra teoría está basada en la coparticipación del tributo fiscalista que el estado obtiene de la producción y consumo, con la persona física. Sólo sobre esta base de coparticipación del tributo fiscalista se puede crear un verdadero presupuesto para el seguro social. Así como el padre de familia necesita evitar gastos inútiles y establecer equilibrio perfecto entre los ingresos y la distribución de la moneda, si no quiere conducir a la familia a la miseria, así también los gobiernos deben evitar gastos inútiles y establecer perfecto equilibrio entre los ingresos y distribución si no quieren ver a sus pueblos en la miseria. El trabajador debe consumir lo que se le asigna como retribución y no lo que injustamente se le paga. Los trabajadores voluntariamente no ceden jamás en la vida parte de su sueldo tan urgente, para jubilaciones y seguros que el estado por deber y obligación está llamado a sufragar con su presupuesto. Existe desconformismo con el sistema actual de jubilación, es absurdo saquear la bolsa del trabajador para sufragar gastos de jubilación. Es deber del estado saber manejar el presupuesto de la nación y jubilar a los trabajadores porque el descanso jubilatorio es en sí mismo un derecho emanado del trabajo. Todo trabajador produce para la nación y por ello necesita el seguro de vejez. Es absurdo condenar a los trabajadores a la miseria después de haber trabajado. Es estúpido descontarle el salario a los trabajadores, los salarios que actualmente reciben los trabajadores, los salarios nominales, no son suficientes para sufragar todos los gastos de la familia, y hay hambre, desnudez, amargura. El salario de los trabajadores es muy sagrado. Descontarle el salario a los trabajadores significa robo y crueldad, robar el fruto del sudor de los trabajadores, es un crimen de la peor especie. Hay que pagarle a los trabajadores su sueldo antes de que el sudor de su cuerpo se haya secado, hay de aquel que roba la bolsa de los trabajadores. Todo ser humano que nace, desde la misma hora de su nacimiento, ya tiene derecho a un seguro para su vejez. El gobierno que no es capaz de darle a sus ancianos pan, abrigo y refugio, es semejante al padre de familia que no es capaz de sostener a su familia. En la República Cristiana del Trabajo no deben haber hijos y entenados, todos deben ser hijos, todos son hijos. El Estado debe velar por todos sus hijos. Es injusto que algunos ancianos gocen de jubilación y otros no gocen de jubilación. Es absurdo que los más hábiles para el trabajo tengan derecho a la jubilación y los menos hábiles no tengan derecho a ella, los servicios sociales, las garantías sociales, deben ser para todos los ciudadanos de la nación. El sistema actual de jubilación basado en el descuento de salario, es semejante a la mujer que derroba los dineros al marido con el propósito de festejarlo en su cumpleaños. Los Estados son como los hombres pues son seres humanos los que lo forman, son la extensión de la sociedad y deben velar por ésta. Los Estados son grandes máquinas que se mueven lentamente, los hombres inteligentes deben usar esas máquinas para beneficio de toda la sociedad. Apenas son suficientes mil años para formar un Estado, pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo cuando existe hambre y miseria. El origen del Estado y su razón de ser estriba en el hecho de que trabaja en favor de las minorías privilegiadas y contra de los pobres. No todas las clases de gobierno son adecuadas para todos los climas, necesitamos crear gobiernos para todos los climas. Gobernar significa rectificar y los gobiernos actuales deben rectificar porque tienen muchos errores. El Estado es un mecanismo históricamente temporal, una forma transitoria de sociedad, necesaria mientras el hombre no se sepa gobernar a sí mismo. Cuando sea posible hablar de autogobierno individual, el Estado como tal, dejará de existir. La patria de cada hombre es el país donde mejor debe vivir, pero desgraciadamente no es así porque millones de trabajadores sucumben de miseria y millones de ancianos deambulan por las calles trabajando pidiendo limosna para no perecer de hambre, ¿es eso patria? El amor por la patria es más potente que la razón misma, la patria es el hogar donde todo ser humano debe gozar de garantías sociales. La patria que no es capaz de jubilar a sus trabajadores ancianos, la patria que no es capaz de pensionar a sus trabajadores y que saquea la bolsa de estos para sufragar gastos de jubilaciones, pensiones, etc., es semejante a la prostituta que roba a sus amantes, o a la mujer que roba a su marido para emborracharlo con su propio dinero. La patria que encierra a sus ancianos en inmundos asilos semejantes a pocilgas para cerdos, es semejante al hijo que asesina a su padre, o a la madre rica que regala a sus hijos al orfanato para evitarse el trabajo de alimentarlos, vestirlos y educarlos. Capítulo 45 La ética revolucionaria. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano tiene doctrina propia y ética revolucionaria. La ética de la nueva era es revolucionaria 100%, el significado de la nueva era que estamos iniciando es Saber. Necesitamos disolver el yo porque éste sabotea el orden revolucionario y nosotros somos revolucionarios, amamos la revolución en marcha. Si de verdad queremos disolver el yo en forma radical, total y definitiva, necesitamos con urgencia inaplazable comprender cada defecto, no sólo en la región meramente intelectual sino además en los otros terrenos subconscientes de la mente. Sin embargo en este trabajo de alta psicología tenemos que ir más allá de la mente si es que de verdad queremos transformarnos radicalmente. La comprensión integral de la mente es el primer paso, después tenemos que ir más lejos. La mente no puede alterar fundamentalmente ningún hecho concreto, la mente no puede reducir a por vareda cósmica ningún defecto. La mente lo único que puede hacer es controlar los defectos, esconderlos, pasarlos de un terreno de la mente a otro terreno de la mente, etc. Los cambios logrados por la mente son muy superficiales, no sirven, nosotros necesitamos cambios radicales y profundos. Existen muchos sujetos de aparente santidad que en el mundo asombran por su humildad, pero en otros terrenos subconscientes de la mente son malvados y hasta espantosamente perversos. Los defectos secretos se convierten en resortes íntimos de la acción, no puede existir recta acción, recto pensar, recto sentir, mientras tengamos defectos secretos. Necesitamos el cambio total pero este jamás podrá ser un producto de la mente. Solo vivenciando eso que no pertenece a la mente, eso que no es del tiempo, eso que se esconde en las más íntimas profundidades de cada defecto personal, de cada problema, de cada momento, podemos lograr un cambio profundo. Es urgente contemplar el valle desde la altura majestuosa de la colina de la ley. Cuando en estado de éxtasis contemplamos el valle profundo de la mente desde la colina del espíritu, el espectáculo es asombroso porque entonces conocemos por experiencia propia e incomunicable, no solo nuestros defectos personales, sino también hasta las raíces más íntimas de éstos. Todo defecto personal termina cuando se extrae de raíz, solo la vivencia de algo muy profundo que se esconde íntimamente dentro de cada defecto, puede permitirnos extraer las raíces de cada defecto psicológico. Es absurdo buscar la plenitud si no somos plenos, es absurdo querer ser íntegros, unitotales, etc., si no somos íntegros. Algunos pudieron tener en el pasado y en ausencia del yo, alguna maravillosa vivencia real de eso que no es un resultado, ni una autoproyección mental, pero esa experiencia pertenece al pasado. Realmente lo único que debe interesarnos no es lo que ya pasó, sino lo que somos en el presente, aquí y ahora. No somos íntegros, no somos perfectos ni santos, la realidad es que somos insuficientes, dañinos, perversos, malvados, miserables, mezquinos, perjudiciales, dañosos, egoístas, codiciosos, etc., etc., etc. Queremos ser más que eso, queremos ser dioses, madmas, maestros, etc., pero solamente somos unos pobres miserables, ignorantes y estúpidos. La vida de cada uno de nosotros míseros mortales, es la de un pobre animal pensante condenado a la pena de vivir. En cada uno de nosotros existe un doble aspecto de personalidad y esencia, desgraciadamente y para colmo de males, la esencia está embotellada en el yo. Muchas personas se adornan con bellas túnicas y se ponen sonoros nombres, pero son únicamente pobres animales pensantes condenados a la pena de vivir. ¿De qué sirve vestirnos de hierofante si estamos embotellados entre el yo? ¿De qué sirve creernos madmas, gurús, etc., si estamos embotellados? El yo es satánico 100% y cada uno de nosotros es un verdadero demonio para nuestros semejantes. Cuando el yo se vuelve polvo, la botella termina y la esencia se escapa, cuando la botella termina entonces somos íntegros. Es urgente comprender en forma íntegra cada defecto psicológico, el intelecto es sólo una fracción de la mente. Necesitamos comprender cada defecto en todos los terrenos subconscientes de la mente. No debemos olvidar jamás que los cambios producidos por la mente son muy superficiales. Necesitamos subir a la colina del espíritu por el camino de la meditación. La energía atómica del espíritu vuelve polvo cósmico cualquier defecto. Dentro de todo defecto personal existe una verdad que es su antídoto. Sólo la verdad nos hace libres, la verdad es lo desconocido de momento en momento. El yo se reduce a polvo cuando el sol de la verdad lo quema. La verdad no es estática, la verdad es revolución permanente, la verdad es dinámica y se halla escondida en el fondo de cada defecto. No debemos buscar felicidad, no podemos vivir en plenitud, no podemos utilizar ningún sistema para ser íntegros. Cuando la esencia se escapa de la botella somos íntegros. Cuando el yo, la botella, se reduce a polvo, somos íntegros. Queremos una sociedad sin clases, un mundo mejor, pero esto es imposible sin ética revolucionaria. La ética de la revolución en marcha se basa en la disolución del yo. El yo sabotea el orden revolucionario. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. Solo disolviendo el yo podemos hacer un mundo mejor, la disolución del yo es revolución radical, total y definitiva. Capítulo 46 Cayó el canicero de Hungría Después de un decenio de intensa actividad internacional cayó el canicero de Hungría, él tristemente celebró Nikita Khrushchev. Este fue el hombre dramático por excelencia, el hombre que tan pronto estaba bailando cha, 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 como está furibundo y terrible, golpeando con su zapato, el pupitre en la ONU. Este es el macabro personaje que mató a millares de personas en Hungría y Ucrania, el contradictorio personaje que tan pronto hablaba de coexistencia pacífica, como amenazaba con la guerra atómica. El órgano del partido comunista acusa a Nikita al famoso Nikita, de ser un intrigante carente de inteligencia, propenso a conclusiones sin madurez y a decisiones precipitadas, un individualista jactancioso y parlanchín, autoritario y contradictorio, contrario a tomar en cuenta las realizaciones de la ciencia y de la experiencia práctica. En fuentes informadas se dijo que Nikita fue expulsado por entregarse al despotismo y actuar torpemente en el conflicto con la China comunista. La caída de Nikita coincidió con la detonación del primer artefacto nuclear de la China Roja. No hay duda de que el fracaso agrícola de Nikita debido al cual Rusia tuvo que comprar trigo a Estados Unidos y Canadá, fue una de las causas básicas para su caída espectacular. Otra de las causas básicas para su aparatosa caída, fue el conflicto con China. Ya el tenebroso Mao había pronosticado que los días de Nikita estaban contados. Dentro de la razón de la sin razón tenemos que reconocer que Nikita trabajó para los comunistas diez años de intensidad tremenda y luego sin contar con la voluntad del pueblo fue destituido de su puesto de la noche a la mañana, así paga el diablo a quien bien le sirve, dice el dicho vulgar. Los perversos se atormentan mutuamente y el paraíso soviético no es nada recomendable. En Rusia no manda el pueblo, en Rusia el Estado es el amo y el pueblo es el esclavo, la aristocracia comunista no acepta la voluntad del pueblo, los poderosos son los que ponen y quitan jefes y en todo eso existe intriga, asesinatos secretos, coacción, destierro a Siberia, etcétera, etcétera, etcétera. Stalin se sostuvo muchos años en el poder mediante los destierros a Siberia, espionaje, policía secreta, amenazas, purgas sangrientas, asesinatos de todos aquellos que trataron de eclipsarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Nikita en principio compartió el poder con Malencoz y después con Vulganín, pero la codicia por el poder no tiene límites y como es apenas natural, Nikita fue lo suficiente astuto para eliminar a sus contrarios. El poder en golosina y aquel que tiene el poder no lo entrega jamás por las buenas. Nikita tuvo su época de esplendor pero cayó de la noche a la mañana, no cabe duda de que le falló la astucia. Stalin no cayó jamás, su astucia llegó hasta el máximo, todo lo tenía controlado, su policía secreta fue espantosa, sin embargo a última hora fue envenenado. Es monstruosa la forma como pelean los comunistas por el poder, es horrible el espionaje y la intriga comunista. El yo quiere poder y por el poder mata y hace matar, roba, intriga, destierra a sus semejantes, establece campos de concentración, organiza sistemas de espionaje, calumnia a sus semejantes, etcétera, etcétera, etcétera. Rusia comunista ha querido extender su poder por todas partes porque es imperialista 100%. Hablan horrores los comunistas contra el imperialismo yanqui, pero ellos son imperialistas 100%. Hablan horrores los comunistas contra el culto a la personalidad, pero ellos son personalistas 100%. El personalismo de Nikita fue tan grande y tan monstruoso, que no tuvo inconveniente alguno para exhumar los restos mortales de Stalin y pasarlos a otro sepulcro. En nombre de la desestalinización, Nikita, lleno de fobia venenosa, no respetó ni siquiera el sepulcro de Stalin. Los rojos comunistas se odian entre sí, se aborrecen unos a otros, se calumnian mutuamente y pretenden luego hacer un mundo mejor. No han sido los comunistas capaces de transformarse a sí mismos si quieren transformar el mundo. Gracias.